En el departamento de Quiché, por causas aún no establecidas, se originó un voraz incendio que consumió una vivienda, dejando como saldo a una persona calcinada. El incendio se originó en una vivienda construida de madera y lámina en la comunidad Cotzol del municipio de Nevaj, provocando la muerte de su único habitante. Según vecinos, Jacinto Raimundo Brito, de 62 años, vivía solo en la vivienda y padecía de algunos problemas de salud, lo que pudo provocar que no pudiera salvarse de las llamas que destruyeron su vivienda. A pesar del intento de algunos vecinos por salvarlo, nada pudieron hacer. Bomberos no lograron llegar a tiempo debido al difícil acceso a la comunidad. Algunos pobladores comentaron que Raimundo Brito acostumbraba a hacer fuego dentro de la vivienda para cocinar sus alimentos. El Ministerio Público inició una investigación sobre este hecho.